Radio informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13, a través de la frecuencia digital de Guamantla punto org, línea telefónica 241-137-2697, una nueva alternativa en radio virtual. Guamantla ORG informa, el placer de ser con la psicóloga Gemma Salado Hernández, escúchanos en www.guamantla.org, en twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso, la radio hablada de Guamantla. Guamantla ORG informa, el placer de ser con la psicóloga Gemma Salado Hernández, escúchanos en www.guamantla.org, en twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso, la radio hablada de Guamantla. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa El Placer de Ser, aquí su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández, les da la más cordial de las bienvenidas hoy 11 de julio del 2016, una tarde un poco lluviosa pero excelente, espléndida, ya quedó muy despejadito el cielo y bueno, quiero felicitar a todas las personas que hoy cumplen años y quiero recomendar el periódico guamantla.org, en donde también escribo cada 15 días y apenas salió una columna mía que se trata de los adolescentes y los deportes. Está muy muy bueno, mi reportaje no es por nada pero leanlo y el tema de hoy es la autodependencia, el camino a la autodependencia y bueno, primeramente quiero comentar que el tema va a tratar lo que es una persona dependiente, una persona codependiente y una persona con autodependencia, autodependiente, es decir, que depende de él mismo, aunque se apoya en los demás en algunos momentos, él toma sus propias decisiones y él decide qué hace, qué piensa y a dónde acciona. Entonces, primeramente comentaré que la palabra dependiente quiere decir que cuelga, que está suspendido desde arriba sin base alguna, que está en el aire, que está en el aire. Pendiente significa también incompleto, inconcluso, sin resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que se cuelgan de todo tipo de situaciones para poder dejar de pensar y tener la responsabilidad, pero sobre los demás y que los demás digan qué hacer, cómo pensar, cómo actuar. Y ellos entonces pues tienen un impedimento emocional en el cual no se le permite o esa persona no se permite a sí misma reflexionar, recapacitar, estructurar, analizar sobre los actos que va a hacer o sobre las decisiones que va a tomar. Siempre está preguntando a los demás cómo le puede hacer. Y entonces, si estamos hablando de una persona dependiente que vive suspendida en el aire, sin base, sin base y que entrega a otra persona que me lleve y que me traiga el poder accionar, en el poder pensar y sobre todo, bueno, en entregar la voluntad a otra persona, ahí sí estamos hablando de un punto crítico. ¿Por qué de un punto crítico? Porque si tú le das la voluntad a otra persona, ¿cómo vas a aceptar una situación cuando algo no te agrada? Y si vives de manera que algo no te agrada constantemente, pues lógicamente esa situación va a acabar muy mal, ¿no? Y tanto el que piensa por ti, analiza por ti, acciona por ti o decide por ti, pues lógicamente se va a ir cansando. Y lógicamente va a tener un dominio y un poder de decisión sobre tu persona. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando pierdes tu voluntad, pues ya perdiste tu identidad, ya perdiste autonomía sobre tu persona. Y esto debe de ser muy triste, muy doloroso, pero sobre todo muy conflictivo. Una persona que vive a través de las experiencias de los demás o de lo que dicen los demás o de lo que piensan los demás, pues nunca va a ser una persona exitosa, nunca va a ser una persona que se sienta realmente orgullosa de esto. ¿Y eso en qué afecta al ser humano? Afecta nuestra autoestima, afecta nuestra seguridad, afecta nuestra forma de decidir si tú quieres simplemente un pan con chocolate y el otro quiere que desayunes, no sé, un licuado de espinaca con nopal y piña y a ti no te gusta, lógicamente pues sí te lo vas a tomar, pero se va a quedar esa sensación probablemente de hambre y aparte de eso, pues no vas a saciar tu hambre fisiológicamente hablando. Eso es desde las pequeñas cosas, desde los pequeños detalles. Por ejemplo, si tu pareja, tu amiga o tus papás deciden qué es lo que te vas a poner, cómo te vas a vestir, cómo vas a actuar, cómo vas a coquetear entre los chicos o cómo vas a llegarle a una niña, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces estaríamos también hablando acerca de un robot, un robot que solamente obedece lo que dicen y las reglas que ponen los demás. Y entonces esa autonomía y esa independencia pues es totalmente nula en ese punto, ¿no? En una instancia siempre oscura y enfermiza en la que probablemente se encuentran estas personas que aunque quieran ser justificadas por miles de argumentos, termina conduciendo irremediablemente a la estupidez. El autor en el que me estoy basando, esto es Jorge Bucay, él lo menciona de una manera mucho más agresiva, yo quiero llamarlo o dejarlo como estupidez, ¿no? A veces hay diferentes tipos de estupidez y vemos que la palabra significa que depende con un bastón, con algo para poder caminar, en algo que nosotros nos podamos sostener. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los demás van a pensar por mí y van a decidir qué voy a hacer yo, qué voy a decir, cómo voy a pensar, cómo voy a actuar y todo lo demás que, bueno, al final de cuentas qué voy a estudiar, etcétera, ¿no? Vemos que hay padres que invitan a los hijos a elegir, devolviéndoles la responsabilidad sobre sus vidas. A medida que crecen los hijos, deciden o prefieren estar cerca de sus papás para poderlos ayudar. Y entonces esos padres morirán y los hijos utilizarán la siguiente generación como bastón sustituyente. Es decir, unos papás que hacen inútil al hijo, que lo hacen dependiente de ellos, que el hijo no sabe tomar decisiones, que el hijo no sabe actuar por sí mismo, que no tiene una autonomía, entonces los papás van a pensar por él y entonces el hijo nunca, nunca va a querer estar lejos de ellos. Y entonces dice, bueno, es que como mis papás ya están grandes, me necesitan y quieren estar cerca de mí y yo de ellos y tengo la responsabilidad de que si ellos ya vieron por mí, entonces ahora yo voy a ver por ellos. Y entonces se va haciendo generación tras generación tras generación este tipo de personas inútiles que dependen siempre de ciertas personas para poder hacer las cosas. Y entonces vemos tres tipos de estupidez, que es la estupidez intelectual, la estupidez afectiva y la estupidez moral. Y bueno, empecemos por la estupidez intelectual, que son aquellos que creen que no pueden pensar por sí solos y entonces preguntan y bueno, al final de cuentas yo creo que en algún momento todos somos así, no necesariamente tenemos que decir, ah, es él así o ella es así, sino que todos en su momento preguntamos cómo soy, ¿no? Yo en lo personal no tengo, alguien me puede decir cómo soy, pero interiormente y cuando yo sé lo que valgo, lo que tengo, no necesariamente si me dicen, ah, pues eres así, así y así, ya me lo creí. Internamente yo sé qué es lo que tengo, cuánto valgo y cómo soy. Muchas veces, por ejemplo, cuando la gente, pues le caes mal o hay personas que llegan hasta arriba, entonces la gente que está abajo empieza a agredir, empieza a atacar, empieza a molestar. Y si no tienes las tablas emocionales y afectivas e intelectuales suficientemente fuertes, te van a descalabrar, te van a tirar, y si te atacan más fuerte, bueno, te van a deshacer. Entonces hay una lucha que tú fácilmente la puedes llevar si sabes qué es lo que pretendes en la vida, a dónde quieres llegar, tus objetivos. Porque si al final de cuentas, tú estás escuchando y sobre todo absorbiendo toda esa mala energía que los demás te están mandando, y que tú preguntas, ay, oye, ¿y cómo soy? ¿y qué tengo que hacer? ¿y cómo actúo aquí? ¿y tú qué harías en mi lugar? Precisamente en algún momento, pues todos nos preguntamos, ¿tú qué harías en mi lugar cuando estamos en alguna situación complicada, difícil de la vida, cuando llegan pruebas o experiencias que tú no tenías planeado, que tú no tenías previsto, o que tú no te imaginabas que te iba a suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las niñas, ajá, bueno, ya terminé mi primaria, y todo el mundo me dice, ¿para qué vas a estudiar? Pues yo es que yo quiero seguir mi secundaria, pero si yo como niña, aunque estoy chiquita, sí quiero seguir estudiando, pero si mi familia no quiere, ¿qué puedo hacer? Ah, pues voy a buscar los recursos, voy a buscar el apoyo de mis padres, porque a lo mejor los que están atacando son mis tíos. Si, por ejemplo, yo soy buena estudiante y quiero terminar una carrera, pues tengo que seguir estudiando, tengo que seguir adelante. Y si la gente te dice, ah, pero es que no vas a poder, es que ¿para qué estudias? Entonces, son momentos que a veces dices, ¿qué puedo hacer, no? Pero si tú dices, ah, bueno, ¿tú qué harías en mi lugar? Y le preguntas a una de tus compañeritas, y tu compañerita no sabe ni por dónde anda, y te comenta, ah, bueno, yo ya no estudiaría. Ah, bueno, ¿por qué no estudiarías? No, pues porque yo quiero ser mamá, quiero dedicarme al hogar, o quiero irme al campo con mi papá, etcétera. Entonces, tú puedes discernir, tú tienes la capacidad intelectual de poder decir, ah, bueno, ella no tiene los mismos intereses que yo, entonces yo puedo seguir estudiando, yo quiero seguir adelante. Y entonces tomo la decisión y la determinación de que yo voy a seguir estudiando. Por ejemplo, cuando alguien, y pasa mucho en la adolescencia, por ejemplo, que pues las niñas, ah, les ponen el cuerno, y van con la amiguita, o van con el amiguito, ah, ¿y tú qué harías, no? Pero entonces el amiguito y la amiguita a lo mejor dicen, ay, pues qué bueno que ya la tronaron, y ojalá que ya no regresen, y en fin, ¿no? Pero le dicen, ay, no, pues yo que tú ya no vuelvo, porque si te lo hizo una vez, te lo va a hacer otra vez, ta, ta, ta. Pero entonces las decisiones van siendo de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus objetivos, y sobre todo de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a todo un cúmulo de habilidades que tú ya has desarrollado desde pequeña. De hecho, los niños de 5 años también pueden presentar este tipo de situaciones, claro, de acuerdo a su edad. Las situaciones que se van presentando son de acuerdo a la edad. Si son de preescolar, de preescolar, si son de primaria, de primaria. Pero entre más dependientes en edad temprana sean, pues imagínense cuando ya sean adultos, no, 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 se van a perder, ¿no? Entonces, también vemos, por otro lado, que las personas que son torpes o que la estupidez también a veces nos ayuda afectivamente, pues dependemos siempre, ¿verdad?, a que nos digan, ¿me quieres?, ¿me amas?, ¿me veo bonita?, ¿me veo guapo?, ¿me veo guapo?, ¿sí me quieres?, y otra vez, ¿y si estoy bonita?, ¿y si estoy guapo?, ¿y si estoy guapa?, etc. ¿no?, entonces mil preguntas, y entonces a la gente va fastidiando ese tipo de preguntas, porque si está contigo, pues es por algo, ¿no?, si se lo preguntas, no sé, cada seis meses, en fin, de vez en cuando es válido. Pero si se lo estás preguntando a cada minuto, que si estás bonita, que si te quiere, que si te ama, que si siempre van a estar juntos y todo, empieza a haber un hostigamiento y entonces a la gente eso no le gusta, a la gente eso le fastidia, una o dos veces, sí, está bien, pero ya que cada cinco minutos, y dónde estás, y con quién estás, y mira, ¿verdad?, que yo soy todo para ti, ¿verdad?, que... Entonces, muchas veces por eso las personas y las parejas, pues truenan, porque no tienen esa libertad y ese espacio, ¿no?, de poder estar con uno mismo, siempre quieren ser los protagonistas, ¿no?, el torpe afectivo siempre está a la búsqueda de que el otro le repita que nunca lo va a dejar, que siempre van a estar juntos, y bueno, en fin, a veces este tipo de personas, pues siempre están como que molestingando, ¿no?, entonces los otros, los que están cerca, pues sí llegan a molestar, y entonces la gente en lugar de acercarse a esa persona, pues se va alejando, ¿no? Y bueno, por otro lado, vamos a ver a los estúpidos morales, ¿no?, que son los más peligrosos de todos, los cuales son aquellos que necesitan permanentemente de otras personas para tomar sus decisiones, no es lo que comentábamos hace rato, y que otros les digan si está bien o está mal. Y me acuerdo de alguien que siempre me estaba preguntando, ¿y usted qué opina?, ¿y usted qué opina?, ¿y cómo ve?, ¿está bien o está mal?, ¿y usted qué opina? Y siempre estaba en una hora, a lo mejor decía como 40, 50 veces esa frase, ¿no?, entonces se pone uno a pensar cuánta fragilidad hay en ese tipo de personas, ¿no?, porque su moral, si el otro dice que está bien, pues adelante, y si dice que está mal, pues entonces también, ¿no?, y entonces él no sabe discernir y no sabe tomar una decisión adecuada y no sabe pensar por él mismo, que al final de cuentas de esto se trata, ¿no?, pensar por sí mismo. La vida, a veces, cuando vamos creciendo y cuando vamos tomando decisiones un poco más fuertes, pues no siempre son tan buenas, ¿no?, y a veces, y en lo personal, yo decía en unas de esas rachas que a veces dices, ¿qué onda?, ¿no?, o sea, o no estoy tomando buenas decisiones o qué pasa, ¿no? Y entonces, en mi mal pensar, decidí hacer lo que los demás decían y pues me fue peor, creo. Entonces dije, no, 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 a ver, a ver, a ver, ¿qué onda? Yo voy a tomar la decisión y si está mal, voy a tomar el riesgo y si está bien, también. Entonces, de eso se trata la vida, de tomar decisiones, pero que las tomes tú, no que, es que dice mi mamá que no quiere que tengamos hijos, o es que dice mi papá que no quiere que ande contigo, ¿no?, entonces, no, no, nada de que, a ver, ¿tú qué estás pensando? ¿A dónde quieres llegar? Ya eres una persona casada, ya eres una persona adulta y todavía estás preguntando, ¿no?, ¿qué vas a hacer de tu vida? Entonces, eso sí, sí es para alarmarse. Y bien, amigos, bueno, pues ahorita, este, nos vamos a una pausita rápida, una pausa comercial y regresamos con el codependiente, ¿no?, que también está muy interesante esto. Y bueno, vamos a la pausita y regresamos. ¡Gracias! Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar El Convite, un festejo al paladar. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. En la UTT aseguramos su formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. Radioinformativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org, línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Emprenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque Emprenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Emprenda Auto Fitmex. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en Calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-208-93. Sejofra. Fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Huamantla ORG informa. El placer de ser con la psicóloga Gemma Salado Hernández. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, arroba Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso. La radio hablada de Huamantla. Y bien, amigos, ya regresamos. Muchas gracias por estar en tu programa El Placer de Ser. Y bien, estábamos hablando que también tenemos al codependiente, el cual es un individuo que padece una enfermedad similar a cualquier adicción, entendiendo adicción como la repetición de un acto X, y como tú lo entiendas, y su droga es un determinado tipo de persona o personas en particular, ¿no? El codependiente no ama. Él necesita, él reclama, él depende, él no ama. Es decir, él va y quiero, mamá, que me hagas mi desayuno. Él dice a la novia o al novio, oye, amor, necesito una bolsa. Es los clásicos de quiero, hazme, ponme, dame, etcétera, ¿no? Conocemos a mucho ese tipo de personas que siempre nada más quieren que les sirvan y quieren que les hagan todo y ellos no se quieren o ellas no se quieren molestar en nada, ¿no? Entonces, sí es una situación un poco dispersa porque simplemente ellos se quedan, si fuéramos un poco al psicoanálisis, se quedan, ya lo he comentado, en las etapas del placer, ¿no? del ello. Él necesita, quiere, pero nunca dice, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos apoyar? En fin, ¿no? Dice Antonio Porcha en su libro Voces, han dejado de engañarte, no de quererte, y sufres como si hubieran dejado de quererte. Qué bonito y qué intenso está esto porque si nosotros lo analizamos, la vida dice, bueno, yo te quiero, tú me quieres y los dos nos amamos, ¿no? Ajá, pero no es cierto, ¿no? A lo mejor él te necesita y tú se lo das, tú le das todo lo que necesita, es como las clásicas mujeres que se dedican mucho al hogar y que nada más viven para el esposo, ¿no? Y que están para el esposo y que sirven al esposo y que sirven a los hijos y que nada más están para servir. Y ellas en su imaginación, en su afán de ser amadas, piensan que las aman, que porque las necesitan las aman, ¿no? Entonces, es totalmente diferente. Una cosa es que te amen y otra cosa es que te necesiten para que hagas todo el quehacer de la casa porque si no estás tú no hay quien lave, no hay quien planche, no hay quien haga el quehacer, no hay quien barra, no hay quien sacuda, no hay quien saque la basura, no hay quien saque al perro, no sé, en fin, ¿no? Vaya a apagar la luz, etcétera, el mandado, no sé, tantas cosas. Y entonces ellas piensan, ah, es que me necesite por eso me ama tanto, pues no, no es cierto, ¿no? Una cosa es que te necesite para hacer los quehaceres del hogar y otra cosa es que realmente te ame, ¿no? Cuando te lleve a cenar, cuando te lleve un ramo de flores, cuando te diga que te ama, cuando te mire a los ojos, cuando diga, ¿sabes qué? Ya deja eso, vamos a descansar, quiero platicar, etcétera. Ah, eso es otra cosa. Porque muchas veces nos imaginamos que, uy, ¿cómo me ama? No, pues sí, sin mí no vive, ¿eh? No, sin mí no vive. Él me quiere tanto que sin mí no vive. Tú sí, mi niña, mi reina, sí, te quiere, pero para chacha, pero bueno. En fin, y es decir, entonces, el, el otra, el otra parte del codependiente se vuelve el proveedor y le da todo lo que quieras para complacerte y se pone a tu disposición para cualquier cosa. Y entonces, siempre trata de generar una relación adictiva. Y tanto las personas que necesitan como las que dan son relaciones adictivas porque una da y la otra pide, ¿no? Entonces, es una buena combinación. Y reemplaza el deseo de ser querido por el deseo de ser necesitado. Entonces, si me necesita, me llama, me pide, me delega todas sus cosas y todas sus responsabilidades y entonces yo creo que, uy, él me está amando y eso no es cierto. ¿No? Entonces, hay un, hay un momento en que cuando la búsqueda de tu mirada se transforma en dependencia, el amor se transforma en una lucha por el poder. Ah, esto está muy interesante, ¿no? que cuando las miradas se intercambian, muchas veces no es porque se amen tanto, sino a ver quién tiene la razón, ¿no? Muchas veces es una mirada desafiante entre ambas personas, sean amigas, sea pareja, sea madre-hijo, sea esposos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una mirada, siempre hay una lucha por el poder cuando ya es en un confrontamiento un poco más avanzadillo, ¿no? Entonces, no, no, no porque nos veamos a los ojos ya nos estamos retando ni mucho menos, no, sino que cuando ya hay una lucha y todo, entonces la mirada es totalmente diferente, ¿no? Ya es de reto, ya es de, bueno, pues a ver quién va a poder más, ¿no? Y entonces caemos en la tentación de ponernos al servicio del otro, de manipular un poco de lástima, de dar pelea y, bueno, cuando nos hacen algo hasta los amenazamos para que ellos estén tras de nosotros y los amenazamos de que los vamos a abandonar y que ya no te quiero y entonces te voy a maltratar y entonces empezamos a sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Cuando ya no nos necesitan, cuando ya no quieren que les hagamos las cosas y ya no nos necesitan, es que entonces pensamos que nos están dejando de querer, ¿no? Cuando al final de cuentas probablemente el amor ya se acabó desde hace mucho tiempo y entonces la persona solamente está utilizando a la otra para que le haga todo el quehacer y todo el papel, por ejemplo, el jefe a la secretaria, ¿no? Bueno, me haces mis dictados, me haces mis papeles, me haces todo lo que yo quiero, te exploto y te hago trabajar horas extras, pero es que yo te necesito, ¿no? Y entonces la otra dice, ah, bueno, si es que trabajo tan bien y soy tan linda y tan tierna y tan escrupulosa en mi trabajo, tan completa, ¿no? Entonces, pues por eso el jefe quiere que siga yo trabajando y trabajando y trabajando mucho, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo podemos reaccionar a un mejor estilo de vida? Yo le llamo estilo de vida porque todas las acciones y todo lo que nosotros hacemos diariamente es nuestro estilo de vida, es como nosotros estamos viviendo, con salud, con amor, con trabajo, con familia, etcétera, ¿no? Cada quien vamos tomando decisiones si queremos vivir en pareja, si queremos vivir en unión libre, si queremos casarnos, si queremos tener un trabajo, si queremos trabajar 10 horas al día, 5 horas al día, si no queremos trabajar, si queremos ser amas de casa, si queremos ser nada más jefes de 20 horas y a lo mejor de papá un minuto, entonces, cada quien vamos tomando nuestras propias decisiones y vamos diciendo y más que nada haciendo lo que nuestro, a veces, cerebro nos da a entender, ¿no? Entonces, a veces nosotros quisiéramos que hubiera 30 horas al día y pues no, nos tenemos que adaptar a un horario y nos tenemos que adaptar a cierto clima y nos tenemos que adaptar a cierto jefe y nos tenemos que adaptar a cierto trabajo y nos tenemos que adaptar a ciertas situaciones de la vida y a ciertas experiencias que la vida nos va exponiendo, ¿no? Y bueno, que más que esto, la mejor opción a nuestro estilo de vida pues que sea la autodependencia que es el saber que yo necesito de los otros que no soy autosuficiente pero que puedo llevar esta necesidad conmigo hasta encontrar lo que quiero esa relación esa contención ese amor ajá y entonces, bueno, si yo me quiero casar ¿cómo quiero que sea mi matrimonio? ¿cómo quiero que sea mi pareja? ¿cómo quiero que me traten en mi trabajo? ¿cómo quiero ser como persona? ¿cómo amiga? ¿cómo amante? ¿cómo novia? ¿cómo es que yo quiero ser? Y entonces, la autodependencia significa establecer que no soy omnipotente y que me sé vulnerable y que estoy esta palabra es clave y que estoy a cargo de mí que nadie más está a cargo de mí yo estoy a cargo de mí el otro día platicando con un amigo me decía que yo soy narcisista entonces, bueno, a lo mejor se confunde ¿no? muchas veces cuando tú eres autodependiente cuando tú eres autosuficiente cuando tú sabes lo que vales lo que tienes y cómo lo tienes y dónde lo tienes pues a lo mejor la gente dice pues es que es narcisa es egocéntrica es en fin ¿no? que bueno de por sí toda la gente me ve así como que muy sangrón impedante y bueno, etcétera pero pues es nada más situaciones de proyectar ¿no? son proyecciones nada más pero sí hay que tener en cuenta que y sobre todo como mujeres hay mujeres que se dejan golpear hay mujeres que se dejan insultar hay mujeres que se dejan humillar toda la vida primero por sus padres después por sus novios después por sus parejas después por sus hijos y después por el vecino y bueno etcétera ¿no? entonces hay que siempre estar trabajando ¿no? ¿cómo quiero ser? ¿qué quiero tener en mi vida? ¿no? entonces si alguna persona llega y me grita o me dice a ver bájale primero y dime qué pasa y a mí háblame bien y entonces vamos a hablar cuando ya estés calmado vamos a hablar a mí no me grites ni me manotes ni me digas nada ¿no? pero eso ya depende de cada tipo de personalidad y de cada tipo de carácter ¿no? entonces significa que yo soy la directora de la orquesta yo no toco todos los instrumentos yo necesito también de los demás ¿no? y no significa que les ceda un poco la batuta al preguntarles oye este pues hoy me veo cansada o que alguien me comente oye hoy te ves cansado hoy te ves triste hoy te ves enojada etcétera ¿no? entonces si podemos ser ese tipo de personas que ah bueno sí porque también somos vulnerables porque también somos frágiles porque no siempre somos fuertes al final de cuentas somos seres humanos que tenemos todo tipo que tenemos todo tipo de sentimientos y de pensamientos seamos psicólogos médicos este banqueros economistas etcétera ¿no? siempre tenemos de acuerdo a nuestras vivencias a lo mejor cierto humor o cierto estado de ánimo entonces hay que ir mediando balanceando a ver qué es lo que quieres cómo lo quieres y bueno vamos a ir interpretando pero aguas yo soy la que toma las decisiones yo te puedo escuchar y yo te puedo este informar a lo mejor y decir sabes que hoy me siento excelente hoy me siento mal se vale hoy me siento deprimida hoy me siento cansada pero hoy me siento inmensamente feliz hoy me siento enamorada ¿no? entonces es es permitido porque somos seres humanos al fin de cuentas y las sensaciones y las emociones son los que diario nos hacen trabajar ¿no? entonces por ejemplo si yo decido ser feliz hoy las 24 horas completas así todo mundo me grita y todo mundo me diga y todo mundo me quiere humillar pero yo voy a ser feliz y hoy lo he decidido y voy a ser feliz ¿no? si nos pasa por ejemplo el día de mañana algo que no estaba contemplado pues se vale se vale decir sabes que pues me derrumbé me deshice estoy en el suelo me voy a dormir un rato no sé o a lo mejor no a lo mejor me voy a trabajar 20 horas al día para que se me pase ¿no? cada quien reacciona y decide cómo quiere vivir su vida entonces la autodependencia significa dejar de colgarme del cuello y de estarle preguntando a los demás oye cómo me veo oye cómo me oigo oye cómo salí en la foto oye tengo el mejor cuerpo ay no a ver sí sé leer a ver es que yo estudié pero es que no entonces tú puedes preguntar pero la respuesta está en ti está en tu interior en la valía que tú diariamente estés trabajando en la valía que tú diariamente tengas en mente es como cuando tú te programas que hoy voy a hacer que me aumenten el sueldo y hoy voy a a hacer muchas cosas ah bueno y hoy voy a hacer que mi pareja se enamore más de mí y lo vas a lograr ¿no? entonces esto es lo importante es saber abrir la puerta a la salud mental es saber abrir la puerta a la alegría hay gente nada más que con verla y ya te pusiste triste o ya te deprimiste o hay gente que es vampira y que estuviste 10 minutos con ella y que ya tu energía se desapareció entonces es importante siempre saber qué eres cuánto vales y sobre todo lo que tienes y trabajar 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 autoestima seguridad confianza todos estos elementos son necesarios cuando te das cuenta de que los que te rodean sí te pueden apoyar en un momento pero la decisión es tuya el que va a accionar eres tú porque muchas veces nos fascina y así como que nos hacemos y pensamos que no podemos hacer las cosas y pensamos que no podemos estructurar nuestras propias acciones y pensamos que no podemos decir ciertas cosas porque hay alguien se vaya a molestar y entonces qué hacemos qué es lo que debemos de hacer ah bueno entonces me empiezo a ocupar de mí me empiezo a responsabilizar de lo que digo yo me empiezo a responsabilizar de lo que pienso yo de lo que quiero ser y empezar a ser asertiva que si a lo mejor la regué entonces pido disculpas pero hasta ahí nada de que me humillo y de que por favor y ay por favor mujeres no se arrodillen a veces cuesta trabajo que alguien se esté arrodillando ante alguien que y todavía la está humillando y todavía está arrodillando o sea es ilógico ilógico entonces hay situaciones sobre las que no pueden pensar o intervenir porque pues ya está bloqueado el cerebro cuando eso pase mejor dejen de hacer las cosas ya cuando se pase el desbloqueo ah entonces ahora sí ahora sí vamos a hablar a ver ahora sí pero mujeres no se humillan hombres tampoco porque a veces las mujeres este eh hay algunas que también se hacen ay mártires y uy pobrecitas mujeres ay que me pegó me dijo pero van y los provocan para que las golpeen y también hay hombres que son golpeados por sus mujeres y también son humillados y también les dicen que son unos muertos de hambre entonces cada quien se va a ser responsable de lo que dice de lo que hace y de lo que actúa y bueno eh se debe uno de dar cuenta que hay cierto adulto en uno a ver yo ya tengo 18 años ya pienso ya razono ya puedo discernir ya tengo un pensamiento lúcido entonces ya dejar de hacer lo que dicen y entonces voy a decidir qué carrera voy a estudiar y entonces voy a decidir qué tipo de pareja quiero para mí y entonces voy a decidir cómo voy a hacer y cómo voy a lograr mis objetivos pero yo no lo que dicen los demás por ejemplo qué difícil es cuando los papás dicen bueno te voy a pagar la carrera pero vas a estudiar médico y el chavo quería ingeniería y dices qué onda ¿no? pero entonces ahí tú puedes decidir efectivamente qué es lo que quieres para ti cómo lo quieres lograr qué medios vas a utilizar y qué herramientas intelectuales y habilidades intelectuales vas a elegir para poder realizar esa tarea y entonces bueno también tenemos cierto tipo de permisos ¿no? estos cuatro cinco tipos de permisos me agradan bastante me gustan y dice uno de estos permisos me concedo el permiso de estar y de ser quien soy ¿a poco no se siente rico? yo soy quien soy como dice la canción y no me parezco a nadie yo por ejemplo soy Gemma Salado Hernández soy psicóloga y soy feliz con lo que yo soy porque yo quise ser psicóloga y yo elegí ser psicóloga y al final de cuentas le gustó a quien le gustó y al quien no pues qué pena ¿no? entonces tú si eres contador si eres barrendero si eres comerciante si eres ama de casa tú elegiste eso entonces aprende a satisfacer esa necesidad de ego y di ah pues qué bueno yo lo decidí pero si dices ah yo soy ama de casa y yo nunca quise ser ama de casa uy mija pues entonces ya valiste ya estás del otro lado el segundo dice me concedo el deseo de sentir lo que siento muchas veces cuando la gente se enoja o tiene una experiencia desagradable o que hay algo que le cayó de sorpresa y ya no sabe si reír llorar o estar alegre y toda la gente si ve que empieza a llorar cálmate cálmate no llores no llores déjenlo déjenla ella sabrá si se sobrepone él sabrá si llora o no llora a veces con nada más simple tocar a la persona con eso le estás ayudando bastante sin decirle palabra esa persona va a saber cómo reaccionar y esa persona va a decidir cómo va a poder salir de ese momento bueno el tercer punto me concedo el deseo de correr los riesgos que yo decida es como el ejemplo que les puse anteriormente bueno decido tener un trabajo de 10 horas al día pero me están pagando muy bien o un sueldo de 3 pesos pero trabajo una hora al día y dos veces por semana ¿no? pero entonces tú lo estás eligiendo nadie más que tú el cuarto me parece muy interesante que lo trabajes diario me concedo el permiso de pensar a veces nada más actuamos 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 vamos decimos ponemos y parecemos robots actuamos 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 automáticamente reactivamente pero no nos damos el momento de pensar de reflexionar de analizar a ver ¿estoy contenta donde estoy? ¿estoy contenta con la pareja con la que estoy? ¿estoy contenta o satisfecha con el trabajo en el que estoy? ¿estoy contenta en la escuela que estoy? hay que hacernos a veces muchas preguntas ¿y qué me falta trabajar? a lo mejor me hace falta el trabajar y saber decir no y que por eso me llevaron al baile y que me invitaron a la tanda de San Judas Tadeo y que pues me llevaron al baile ¿no? pero entonces voy a pensar y voy a reflexionar y voy a saber decir no o decir sí porque a lo mejor me pidieron matrimonio y por miedo dije que no y como mis papás pues no querían tampoco que dijera que sí pues dije que no y dejé ir al amor de mi vida ¿no? y bueno hay una frase que Dios dijo yo soy el que soy no Jesús yo soy el que soy ¿no? entonces eso se me hace un buen punto para poder reflexionar y bueno esto todo esto nos va a permitir saber que podemos estar con nosotros mismos felices y que tú puedes ser quien eres pensar como piensas y sentir lo que sientes al final de cuentas todos sabemos que la vida tiene muchos vaivenes y que a veces trae trenes de alegría y a veces trae ferrocarriles de situaciones un poco complicadas y que a veces hay que salir adelante y que tienes que buscar y que tienes que pensar y que tienes que analizar cómo le vas a hacer y resolver lo más asertivamente la manera en cómo lo vas a hacer ¿en qué herramientas te puedes apoyar para poder hacer esto? tener conciencia de lo que estás haciendo y darte cuenta sobre todo eso darte cuenta de lo que estás haciendo de dónde estás de cómo estás de cómo quieres estar y de realmente qué es lo que está pasando ¿no? al final de cuentas siempre nos estamos quejando y siempre nos estamos martirizando y siempre nos estamos preocupando en lugar de ocuparnos y siempre estamos diciendo ay porque a mí si yo soy tan buena tan santa y tan linda y no es cierto ¿no? al final de cuentas ah bueno es que a esta persona la traté mal y por eso pues ya no me quiso hacer el favor ah bueno es que a esta persona pues le di de más y se aprovechó de mí ¿no? entonces ir pensando también en qué es lo que estamos haciendo nosotros como personas como seres humanos y tratar de ser asertivos siempre asertivos que la vamos a regar si tenemos derecho porque lo repito somos seres humanos y empezar a checar las emociones que es lo que tengo que trabajar la autoestima para saber cómo me voy a poder autorealizarme a veces muchas mujeres pensamos que con una carrera ya nos autorealizamos ¿no? al menos para mí sí hay mucha gente que prefiere ser mamá o que prefiere tener este otro tipo de actividades y que no necesariamente necesita tener una profesión o una carrera ¿no? y sobre todo hay que trabajar la aceptación a ver me veo al espejo y me acepto como soy a ver tengo los ojos grandes chiquitos el cuerpo gordo flaco delgado voluptuoso muy bueno en fin bueno ya cada quien sabrá y entonces aceptar físicamente e intelectualmente también afectivamente también moralmente ¿no? y sobre todo la toma de decisiones la toma de decisiones acuérdate y siempre lo estoy diciendo siempre lo estoy repitiendo que es el el punto de reunión en tu cerebro ¿por qué? porque siempre tenemos que estar pensando desde lo más pequeño qué decisión vamos a tomar qué decisión vamos a realizar con determinada persona en determinada situación y la asertividad junto con la decisión junto con la aceptación junto con el control de emociones eso te va a ayudar a ser una persona autodependiente y bueno pues con esto doy por terminado el tema y quiero felicitar a todas las personas a todos los niños y niñas de preescolar que ya salieron o que están saliendo o que van a hacer su graduación a todos los niños y niñas de primaria en especial a Emanuel que sale de secundaria igual a todos los chicos que ya los vi que ya pintaron sus playeras y se escribieron que se aman y que se adoran y que es una etapa súper padre y súper bonita igual los del COVAT todos los preparatorios Ebetis todos los chicos que ya pues lograron alcanzar un escalón más que yo le llamo la escalera de la felicidad ¿no? y del triunfo de la profesión y también le mando un saludo a Citlaly Guadalupe Pérez Montiel ella sale también de la prepa y bueno también de la normal de la universidad a todas las personas que ya lograron un paso muy grande hacia un nuevo mundo que va a ser pues el buscar trabajo el tenerlo y poder desarrollarse en lo que han decidido ser ¿no? también le mando un saludo a Will y a todas las personas a todos los chicos y a las chicas que pues ya terminaron su profesión y bien amigos pues le mando un saludo a Venecia Martínez que están en los controles y este bueno muchísimas gracias por haberme acompañado que Dios los bendiga los cuida y los tenga siempre presentes y que pues la fe sobre todo el amor y el decidir amarse a uno mismo siempre sea un objetivo personal diario bueno pues se despide de ustedes Gemma Salado Hernández psicóloga esto fue el placer de ser hasta la vista Radio Informativo Guamantla la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de guamantla.org línea telefónica 241-137-2697 una nueva alternativa en radio virtual en restaurant bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará come delicioso en el mejor lugar de Guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María Yancuitlalpan frente al toro llámanos al 247-472-6544 restauran bar el convite un festejo al paladar autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla En la UTT aseguramos tu formación académica formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral con personal docente calificado un amplio plan de estudios las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Guaya sin número en Guamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y Técnica para el Desarrollo Radio Informativo Guamantla la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de guamantla.org línea telefónica 241-137-2697 una nueva alternativa en radio virtual necesitas dinero de una manera rápida sencilla y confiable Emprenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas porque Emprenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados en tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en pueblo de Cuauhtémoc en Guamantla